Ello loco, me tocan la primera contra mi amigo Lo siento primo, aunque yo te tenga cariño Primo, que te fundó con la rima ¿No te han dicho que las truchas tendrían que estar en la piscina? Mira, te voy a ganar mi pana Y te lo voy a explicar en la parrafada No eres amigo, eres mi pareja Te has ido con otra y te voy a reventar a jodidas peladas Hermano, te dices de que me has enseñado algo tú ¿No ves que rapear es mi virtud? Es el típico pringado que no seguía el ritmo Y los profes a las mínimas le sacaban al pasillo De a ti ni siquiera te metían en clase Porque decían, joder, solo quiero el dinero de su bolsillo Y no quiero ni siquiera saber quién es este puto mierda Es que ojalá se pierda si solo es otro chiquillo ¿Otro chiquillo? Pero bueno primo Prepárate porque en la rima soy el más grande ¿No ves que me apoya el participante? Y es el típico pringado que tenía en la cabeza siempre el váter Yo, yo la tenía siempre el váter Y ahora mismo ya tú no vas a poder hacer nada Porque te das cuenta que te ganan el hardcore caro Claro, yo siempre tenía el mando La cabeza no iba a hacer porque te veía la cara Y yo empezaba y estaba vomitando Estaba vomitando pero bueno primo Mucho doble tiempo, mucho relleno en la estructura En la batalla me he follado tanto a esta puta Que estoy terminando el libro del Kamasutra Mira lo mismo ya te empezará la desidia Voy a ganar este puto niñato desidia Tú solamente hablas de mis estructuras Y es la estructura que falta en el árbol de tu familia Hermano, para que hable de esa cosa yo no miento Que hablas de estructuras si no tienes buenos cimientos Claro que soy una estructura y no miento Porque mi nivel está a la altura de los rascacielos Si, tu nivel está a la altura de los rascacielos Y mi nivel estará a la altura que yo sí que quiero Mientras tú solamente haces una puta mierda Pero no puedes hacer nada para nada Si cada parrafa te das cuenta de que no eres rapero Que no soy rapero, ¿qué estoy haciendo? ¿No ves que en batallas voy repartiendo versos? Hermano, que soy el más grande No soy Casey, no voy repartiendo versos Yo reparto arte Yo, tú hablas de Casey Oh, te voy a matar bien en el combate Con un bate de peisbol Y no puedes hacerlo porque ahora mismo te da Cuéntate que voy a hacerte un doble tempo tan perfecto Que no, no, no lo veis, mi bro